ninja 3 la dominación un señor encuentra unos objetos en una cueva se viste de ninja y va a un campo de golf y se guía a matar picos la poli llega tarde como casi siempre parece pero sorpresa sigue vivo y antes de palmar le regala una katana a una chica la peli se convierte en una mezcla flash dance karate kid 9 semanas y media poltergeist el exorcista ninja bueno con mirada casi intensa lucharás contra el ninja malo una lucha sin cuartel gana el buen y el malo desaparece el vencedor se sube a un cerro y fin